5 Versiones Masculinas de Autos Afeminados Autos aburridos, así comienza todo, con un auto aburrido de esos que no compras porque es lo que quieres comprar, sino porque es lo que puedes pagar Y las marcas de auto saben bien que si hay un público al cual le importa 3 p*** que auto maneja, ese público son las mujeres Si bien se fijan en la marca, el espejito o la pantallita, pero realmente no les quita el sueño lo que realmente importa, lo que hay debajo del capó Es por eso que es muy fácil para un fabricante de autos hacer autos femeninos, simplemente no piden demasiado Ahora de estos exponentes realmente hay muchos, pero son solo unos pocos aquellos que deciden inyectar un poco y en algunos casos mucha testosterona para crear las mejores versiones masculinas de autos femeninos Número 5, Volkswagen Beetle RSI Cuando el nuevo bochito apareció a finales de los 90, todos estuvimos de acuerdo en una cosa Que maric*** que se ve ese carro Si, muy probablemente uno de los autos más gay de la historia de la humanidad, si no el más gay de todos ellos Irónico para ser la creación original de digamos un tipo algo conservador Pero no llegó solo, porque afortunadamente por algún motivo, razón o circunstancia que nunca podremos entender Volkswagen creyó que a algunos entusiastas de los deportivos sobre la tierra les gustaría comprar un Beetle en lugar de un Porsche Y por solo 80 mil dólares en Estados Unidos pudiste poner en tu garaje el Beetle RSI Un bocho que cargaba el majestuoso VR6, el motor V6 del grupo Volkswagen que cargaba el Golf R32 Colocando 221 caballos de fuerza debajo de su capo Un escape personalizado solo para este auto por Remus Performance Caja manual de 6 velocidades, lo que para inicio de los 2000 era como decir hoy en día 47 malditas marchas Y tracción integral 4Motion sobre todo esto Aunque desafortunadamente solamente hicieron 250 Beetles RSI Así que este auto es un unicornio que probablemente nunca jamás en tu vida verás con tus propios ojos Eso lo hace aún más masculino ¿verdad? Porque esto no es solamente un auto, es una jodida leyenda Número 4, Fiat 580 a Barbie Posto Si lo piensas por un segundo, muchos autos poderosos, gruesos, venosos, peludos vienen de Italia Tal y como lo sospechas, Fiat no ha creado ni uno solo de ellos Pero si hay algo que mezclar espagueti con aceite de motor puede lograr Luego de soplarle la varita mágica a tu novia italiana que en realidad se llama Giorgio Homosexuales Es el auto más maldita de la historia de la humanidad, el Fiat 500 Si es lindo ¿verdad? O al menos eso es lo que dice tu c***o de turno Y viene en una interminable serie de colores... lindos Pero por fortuna, Abarth tomó al 500 y lo puso en su entrepierna para darle una buena frotada por sus peludas y sudorosas bolas El Abarth 500S trae una suspensión dura y rebajada, caja manual de 5 velocidades, un j***o turbo power y todo esto en un auto del tamaño de tu p***o Así es, microscópico Esto quiere decir que princesas con sus 160 caballos de fuerza tiene más que suficiente para humillar incluso al más puro y duro Toyota GT86 O más la MX-5 Miata alrededor del circuito cuando está bajo las manos adecuadas Aunque claro que la verdadera puntita de la cabecita es el 500 biposto O biplaza en italiano, lo que quiere decir que sí, solo tiene dos asientos Y eso es c***o de racing ¿verdad? Aumentando la potencia a 186 caballos de fuerza Te puedo asegurar que este 500 levanta más hembras en un parpadeo que tú y tu Kia Rio en toda una vida Con un motor de 2.2 litros y 145 caballos de fuerza El Chevrolet Cobalt Coupé no era más que otro Coupé sin gracia y afeminado Para señoritas que asociaban la cantidad de puertas de un auto con el nivel de deportividad que esta entrega Todos los que veas por las calles de hoy en día a la venta por menos de 4.000 dólares en el mercado de segunda Son de color rojo o blanco Todos con equipamiento básico y todos y cada uno de ellos con un j***o cobertor de volante Damas y caballeros, este es el Hyundai Veloster del 2005 Pero Chevrolet golpearía de vuelta con un auto que nadie esperaba Pero créanme, todos necesitábamos El auto de los sueños de todo aquel que ha jugado alguna vez la versión original de Need for Speed Most Wanted El Cobalt Super Sport SS Originalmente cargando 205 caballos relampagueantes de fuerza Gracias a 4 cilindros supercargados y solo disponible con caja manual Diseñada por Zap y si eso no es viril entonces ya nada lo es Pero espera, eso no es todo princesa Unos años más tarde Chevy enchuló aún más al SS para darle ahora un 2.4 litros turbo de 260 Caballos de fuerza y el público enloquece princesitas Y no es para menos, o sea asientos de butaca en dos tonos de los cuales uno de esos tonos es el color rojo Te puedo asegurar que no habrá quinceañera en todo el barrio capaz de evitar empapar tus asientos Con fluidos p***ales Esto se atrae a las chicas Número 2 Toyota Previa SC Toyota es un fabricante que ha hecho una tonelada de autos masculinos Pero también ha creado una tonelada de autos aburridos y afeminados Aunque también ha hecho una tonelada de versiones divertidas y viriles de autos que eran aburridos y afeminados Pero que tal si te digo que alguna vez Toyota hizo un auto de motor central con inducción forzada y tracción integral No, Toyota no hizo ningún Bugatti Y no, Toyota tampoco tuvo absolutamente nada que ver con la producción del primer Koenigsegg Estamos hablando de una minivan Princesas La previa SC Y SC significa Supercharger Señores, esta minivan pasaba el motor a la parte central del vehículo Justo por debajo del asiento de tu hijo puberto Y combinada con un supercargador Producía majestuoso 158 caballos de fuerza Llevando a los 4 neumáticos con all wheel drive Quizá no sea mucho para un hombre sin visión Pero para un verdadero entusiasta de los autos Esto suena a mucho potencial Número 1 Y teníamos que llegar aquí princesas Y muy probablemente esta es bastante predecible Mitsubishi Lancer Evolution No hay forma de acabar esta lista Sin pasar por el Mitsubishi Lancer Evolution Por 10 generaciones de las cuales 9 dominaron Etapas de rally alrededor del mundo Nos enseñaron de como desde el más humilde de los inicios Un plebeyo puede convertirse en caballero Como el auto para maestra jubilada solterona Puede convertirse en su versión más baronil En un macho alfa bestia intratable del turbo power y tracción total Uno de los autos más icónicos de la historia Pero que muy probablemente pasas por alto Que se trata de un Lancer El auto más normal, mediocre, promedio para señora que te puedas imaginar Princesa Damas y caballeros cuando conocimos la primera generación del Evo El Lancer era solo un auto normal para ir del punto A al punto B Con 100 caballos de fuerza Donde A es tu casa Y B es el veterinario en donde bañan a tus 40 gatos Y si convirtió Agregando el término Evolution En el juego Megamon De 244 caballos de fuerza Y tracción en las 4 ruedas Super o Wheel Drive Que puede sonar más increíble que eso Y eso suma al el icónico motor del Evo El 4G63 Puede ser modificado para sacarle toneladas de juguito espacial Y así, solo así Ser reconocido como el tercer jugador del duelo infinito Entre Supra y GTR Dicho esto Suscríbete si te ha gustado este video Síganme también en Instagram como el Dios de los Autos Oficial Y en Facebook y TikTok como el Dios de los Autos Yo soy José Miguel Calderón Muchas gracias por seguirnos Y por mantenerse enganchados al contenido del Dios de los Autos Chao Chao